Bueno, pues que sea breve la espera y que no quede, por supuesto, por falta de un buen abogado. Por cierto, que un abogado estuvo a punto de necesitar Lola Flores el otro día. ¿Qué pasó, querida Lola? ¿Qué pasó en Chile entre tú y Rocío Jurado? Bueno, te puedo decir que no pasó nada en realidad porque yo quiero muchísimo a Rocío y espero que Rocío me quiera a mí como dice ella que me quiere. Lo que pasa es que Rocío está muy acostumbrada a ser sola, absolutista en España. Entonces ella tiene que prepararse para saber que en cualquier momento ella puede trabajar, quién sabe, con Fran Sinatra o con muchas artistas. Y al llegar la hora de España en Chile, pues ella se dio cuenta que iba a trabajar conmigo. Y te juro por Dios que tuvo un éxito que la aplaudieron a rabiar. Cuando cantó Señora, la gente encantada con ella. Ella hizo 25 minutos y yo hice una hora y diez porque yo llevaba a mi hermana, que tú sabes que también canta muy bien, y llevaba a mis bailarines y todo. Y cuando salí, pues parece ser que el público, en una versión nueva que yo hago de Julio Iglesias, de Hey, en flamenco, se pusieron en pie, empezaron a decir, creo que los sublimes que dicen en Chile, te has pasado, Lola, te has pasado, la gente en pie. Y cuando llegué al camerino, pues ella estaba casi llorando, diciendo que había terminado con su manager gordillo y que ella no estaba acostumbrada, que ella era Rocío Jurado. Yo podía haberle contestado, yo era Lola Flores también, pero yo la quiero mucho y no quise contestarle. Entonces solamente le dije, Rocío, tú estás segura de ti misma, porque yo lo estoy. Entonces a mí me da igual. Yo trabajé con Carmen Amaya, que es la más parecida a mí y yo a ella. Que gloria esté. Y sin embargo, pues nada, para eso estamos por aquí, para tener seguridad en una misma y podernos enfrentar a quien sea. Pero ella no superó eso, a pesar de haber tenido un gran éxito. Eso fue lo que pasó, pero al fin y al cabo ella sigue siendo Rocío Jurado y yo, por supuesto, que Lola Flores. ¡Ay, cómo está el patio!